Las autoridades anunciaron el inicio del programa de las teleclases para el especialista en temas educativos Álvaro Rivera. Dicha alternativa viene a contribuir a la mejora de la calidad educativa del estudiante. Los estudiantes requieren de un compromiso, de empeño y de dedicación para poder interactuar tanto con la clase presencial como las teleclases que las van a recibir en todo caso en sus respectivos hogares. Todo esfuerzo que se haga con el uso de la tecnología, con el uso de este mecanismo de las teleclases va a ser muy importante para la mejora en la calidad educativa del estudiante y por eso esto va a permitir un reforzamiento de la educación de cada uno de los estudiantes tanto lo que reciben en el aula como lo que también pueden recibir a través de las teleclases. Asimismo, valoró de positivo que se haya incluido el idioma inglés. Recordemos que el inglés es muy importante, se ha considerado como el idioma universal y es determinante que nuestros estudiantes desde la educación inicial ya comiencen a recibir esta asignatura para que los nicaragüenses podamos tener estudiantes bilingües que eso les va a permitir mejorar en su desarrollo profesional y personal. Las teleclases se vienen impartiendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.